Bueno y bienvenidos a todos chicos. Primero vamos a ver el Trivial de Lords Mobile. A nivel 9, ¿cuál es el depósito máximo de gemas? Cada cuántas horas expiran los regalos del gremio. Cuatro chicos, el Lords TV, 24. ¡Correcto! Bueno, 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 tenemos un empate. Pues que van en los dos. ¡Ya está! ¡Decisión sana, Mónica! ¡Premios para todos! ¡Claro! ¡Premios! ¡Ruido! 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 ¡Está la gente! ¡Estamos ahí! Vamos a hacer un Trivial de Cultura General. ¿A qué país pertenecen las Islas Peróe? Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca es la respuesta correcta. ¿Qué país no tiene costas? Bolivia. ¡Correcto! Vamos a ir con esa cacería de monstruos. Ok, así que vamos a cazar un nivel 1. Creo que ya todos sabemos cuáles son los héroes para cazar. Así que vamos a darle con todo y a demostrar que esto es... ¡Uf! O sea, esto no se ve todos los días. ¡Ah! Ahí vienen calzones. ¡Ay, mira qué bueno! Creo que sobrepasamos la barrera de los 700 pobres. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Cuatro, tres, dos, uno y la cacería de monstruos queda por finalizar! ¡Hemos terminado! ¡Menudo espectáculo que hemos vivido, Lara! Vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas con los moderadores. Hola, ¿qué evento es el que te gusta más? Del juego, el evento que más me gusta a mí personalmente es Arena del Dragón. ¿Cuánto es lo más que le he metido en una semana o en un día? Yo no pago ninguna mentira. Creo que fueron más de mil dólares. Tampoco es que le meta tanto. Vamos con esa fase de sorteos de premios físicos. ¡Madre mía! ¡Estoy tan nervioso, Lara! ¡Estoy tan nervioso! ¡No puedo poner mi nombre en la urna! ¡Ah! ¡Jango, hazme un dab! ¡Hazme un dab! ¡Madre mía! ¡Que te llevas un iPhone 12! ¡Epectacular! Así que nada, lo dicho. Dar las gracias a todos y por nuestra parte dar por concluida esta pedazo de reunión, esta fiesta de la Universidad de Los Mobile. Un abrazo a todos, un placer y nos vemos en la próxima cita, chicos. ¡Hasta luego, chicos!